¿Con qué más? Fíjense, estos días han estado, han sido días raros en el staff, porque empezamos a hablar de cosas apocalípticas y se cumplen. Te lo juro. O sea, no, ¿quién sabe qué? Y pasa el otro día. Oye, ¿quién sabe qué? Y pasa el otro día. Creo que estuvimos hablando de unas pedradas y ahí le va. La NASA ha advertido sobre cinco asteroides que se aproximan a la Tierra. Esta semana. O sea, no en el 2028, no en el 2037. Cinco asteroides esta semana. Al tiempo que un grupo de científicos ha propuesto una nueva estrategia para lidiar con este tipo de amenazas en caso de acercamientos peligrosos. Afortunadamente, ahí les va y aquí es donde está el respiro. Afortunadamente, lo más cercano que va a pasar, una de ellas es a 1.2 millones de millas o, no sé, en medición de López-Gatell en una de esas sin estrella, ¿no? O sea, igual López-Gatell también metió mano en esto y dice, no, no se preocupen, hombre, va a pasar a 1.2 millones de millas. Algo así como 1.9 millones de kilómetros. Pero si lo dice Gatell. En una de esas... ¿Eh? Ahora sí nos va a aplanar la línea. En una de esas, exactamente. Querían que les aplanaran la curva, ahí les van cinco asteroides, ¿no? Oigan, ya, ya estuvo 2020, ¿no? Ya estuvo, ya, güey, ya, güey, ya, güey, ya, güey. Exactamente, somos el Edgar del 2020. O sea, nosotros somos los que estamos ahí pasando en el tronco. ¡Ya, güey, ya, güey! ¿Qué vato idiota, güey, ya, güey? Y el 2020, y el 2020 así, mira. El 2020 así con nosotros burlándose, nosotros, ya, güey, ¿no? No, ya. Por cierto, nos llegó a la redacción de DPC la porra oficial para el 2020. ¿Sí? Sí, la porra oficial para el 2020. ¿Están listos? Sí. ¿Listos en casita para la porra oficial del 2020? Sí. ¡No los oigo en casita! Sí. No, en casita seguro. Sí, que sí, estúpido, ¿no? Muy bien. Niño, por favor, venga. Niño. Epidemia temblor y aguacero. Epidemia temblor y aguacero. Que se acabe, que se acabe este año tan... Ya, 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 ya. Epidemia temblor, aguacero. Epidemia temblor, aguacero. Que se acabe este año tan... Ya, ya, ya. Con eso ya está bien. Tan cubero. Este año tan cubero, ¿no? Ya. Muy bien. Muy bien. Por cierto, ¿dónde están tus calificaciones, niño? Digo, no quiero sorpresas, niño, o pretextos, ¿eh? Porque entre todos estamos pagando tu colegiatura, entre todos hemos pagado tu educación. Cuando llegaste aquí en una cajita de cartón, llorando cuando tenías dos meses de nacido, y te hemos pagado primaria, secundaria, bueno, secundaria preparatoria, y ahorita la universidad de tus calificaciones. No me las han dado. ¿Por qué? Porque no está yendo a la escuela, niño, ¿eh? Pero bien que nos cobran la colegiatura, hermano. Eso. Dicen, no, ¿ya para qué? Ya vienen los cinco esteroides, ya para qué estudio, ¿no? Pero bueno, este, les decía la porra del 2020, muchísimas gracias, y muchas gracias, niño. Este, ya, ya, ya leímos la porra, que es epidemia temblor aguacero, epidemia temblor aguacero, que se acabe este año tan... Lero. Este, bueno.